Estimada comunidad universitaria, esta administración ha demostrado su compromiso de avanzar hacia un nuevo régimen salarial que permita atraer y retener al personal docente más calificado y mejorar las condiciones salariales del profesorado más joven, corrigiendo inequidades que llevaban cuatrienios sin ser atendidas. Hemos demostrado una preocupación legítima por nuestras personas docentes, cuya vocación sustenta la excelencia académica de nuestra universidad y la voluntad de rectificar esas condiciones salariales injustas. Por respeto a la institución que representamos y el lugar de prestigio que ocupamos en la sociedad costarricense, siempre hemos tenido claro que nuestras actuaciones en este y en cualquier otro tema deben estar fundamentadas y apegadas a la legalidad, resguardando la seguridad jurídica de la institución y su reputación. Por eso, desde el pasado 14 de diciembre, cuando en el Consejo Universitario se discutió la aprobación del reglamento del régimen salarial académico, advertí que se carecía de un dictamen jurídico que respaldara legalmente la reforma, razón por la cual voté en contra. El dictamen de la Oficina Jurídica del pasado 17 de junio del 2024, elaborado por nueve abogados y abogadas de la institución, determinó que existe un vicio de nulidad absoluta por la configuración de un expediente sin criterios técnicos, en concreto, por la carencia de un estudio actuarial que garantizara la sostenibilidad financiera para la universidad y la justificación técnica de la escala salarial. La aplicación de un nuevo reglamento con un vicio de nulidad absoluta genera el riesgo de que instancias judiciales u órganos contralores instruyan la recuperación de los eventuales montos pagados al margen de la legalidad. Comprendemos el sentido de urgencia que tiene esta reforma para nuestros docentes jóvenes y altamente calificados, pero con salarios que no reconocen su talento. En este sentido, cuenten con mi compromiso de trabajo coordinado con el Consejo Universitario para que esta reforma sea aprobada a la brevedad en el marco de la legalidad, el debido proceso y la sostenibilidad financiera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!